Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, en este nuevo vídeo de armonía os traigo para que sepáis recar la octava desde la sexta, la quinta, la cuarta, la tercera. Lo vemos en detalle. Bueno, lo vemos en el ejemplo desde el traste 4 de la sexta, que tenemos 2 sostenidos, ¿vale? Luego bajaremos aquí a 2 sostenidos, bajaremos aquí a fa sostenidos y bajaremos aquí a si. Vamos a verlo. Esta nota sería la octava superior sobre esta. Si la cojo esta como tónica, esta sería la octava anterior. Bajamos aquí. Igual, si la cojo de aquí, esta asustada. Y si la cojo de aquí, esta asustada anterior. Ahora aquí hay que hacer un hincapié. La cuarta, con la segunda, abrimos un semitono más. ¿Vale? Y la tercera, con la primera, igual. Para que lo entendáis, tenemos dos dibujos, ¿vale? La sexta, la quinta. Y la cuarta, con la tercera, otros dibujos, ¿vale? Bueno, espero que este vídeo haya resultado de ayuda. Y en el próximo veremos la octava en todas sus posiciones y el ejemplo de sol sostenido. La segunda, con la tercera, los dibujos, ¿vale? Gracias por ver el video.